Música Las noches a los vecinos de Maipú, las armas Santo Domingo y la zona rural y a todos los que nos siguen cada día a través de las redes sociales e internet Aquí comienza Maipú Informa TV, el encuentro con más noticias del partido de Maipú Hoy los invitamos a disfrutar de un programa especial con tema de los bajones de plata que estuvieron este sábado en el ciclo Maipú en concierto Recuerden que desde el lunes ya pueden retirar sus entradas para el próximo Maipú en concierto que será el sábado 4 de julio a las 21 y 30 con el bajista Mariano Otero Música 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 Bueno, cada uno cumple una función y se trabaja en equipo que esto es lo que muchas veces trato de transmitirle a la comunidad que estos logros, yo soy la cabeza visible pero hay un equipo detrás trabajando para que se logren este tipo de objetivos que son tan gratificantes a la hora de entregarle una vivienda a una familia Nosotros creemos que la seriedad está en la concreción de la obra y bueno, esta es una obra más que a nosotros como gestión nos nerviellece que podamos darle a 15 familias de la policía comunal 15 viviendas que desarrollarán su familia y bueno, y ojalá que sean felices Música 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 Yo soy la licenciada Paula Campoy y ahora nos encontramos en el CAPS de Villa Vanelli Vamos a hablar sobre el control de la ira y del enojo Bueno, primero hay que tener en cuenta diferentes situaciones hay cuestiones de personalidad que tienen que ver con esto cuestiones de impulsividad depende también de la etapa de la vida por ejemplo cuando somos adolescentes es mucho más difícil controlar todo lo que tiene que ver con la ira con la impulsividad porque estamos en ese desarrollo digamos en ese momento después cuando pasamos a ser más adultos bien tiene que ver con una cuestión de aprender cuáles son las consecuencias posteriores de nuestros actos bien ahí es cuando aprendemos a frenarnos bien siempre teniendo en cuenta que las consecuencias pueden ser negativas sobre todo en estos actos bien que algo un aspecto mínimo un golpe mínimo una reacción mínima puede llevar a grandes consecuencias bien por lo tanto aprender a frenarse a tranquilizarse a calmar obviamente esto no es algo no es un proceso que se pueda aprender de un día para el otro generalmente nosotros instruimos mucho a los adultos o a los adolescentes en aprender a controlarse a estar más tranquilos a bajar sus propias ansiedades su propia inclusividad el nerviosismo que le produce en ciertas situaciones bien y que sepan también valorar por qué vale la pena enojarse por qué no bien qué aspectos son importantes qué aspectos no bien y muchas técnicas para el control que son técnicas más conductuales bien que tienen que ver con esto de aprender a frenarse a tiempo si tienen alguna duda pueden escribir a la siguiente casilla de correo y el el Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este proyecto continúa realizándose con éxito en distintas calles de nuestra localidad y que según su grado de deterioro se fueron priorizando en el plan. Los trabajos se realizan con mano de obra, equipos y materiales de la comuna, en tanto que la elaboración y traslado del hormigón para la obra está a cargo de la empresa El Castor Sociedad Anónima, radicada en el CIP, el Parque Industrial de Maipú. Ya se cuenta con más de 7.200 metros de calles hormigonadas. Municipio de Maipú, gestión Aníbal Rapalini. Seguimos disfrutando de algunas buenas canciones del último Maipú en concierto donde se presentaron los bajones del plata, interpretando algunos de sus mejores temas. Gracias. 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 Gracias.